Artículo 19, en colaboración con la Clínica de Ciberderecho de la Facultad de Derecho de Harvard, realizaron una investigación en donde documentaron casos relacionados con el mecanismo de notificación y retirada. En estos casos, que han sido publicados mediante el mecanismo de notificación y retirada, fueron eliminados de manera inmediata. Esto demuestra cómo este tipo de mecanismo, de forma arbitraria e ilegal, puede cometer violaciones a derechos humanos, en específico a la libertad de expresión. Las reformas de la Ley Federal de Derechos de Autor derivaron de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, donde retomaron el capítulo específicamente sobre notificación y retirada que estaba relacionada con la Ley de Derechos de Autor en la Era Digital, conocida por sus siglas DMCA o en inglés DMCA. Artículo 19 no busca que se dejen desprotegidos estos derechos, sino al contrario, ha reconocido el valor invaluable que estos han traído, por ejemplo, en la ciencia, la tecnología, expresiones artísticas, musicales y literarias. Desde artículo 19 sabemos que existen otras formas de realizar esta protección a los derechos de autor. Y sabemos que además la Suprema Corte de Justicia tomará una decisión de acuerdo a la protección y garantía no solamente de los derechos humanos, sino de la libertad de expresión, pues este caso es un precedente importante no solamente para México, sino también para América Latina.